Buenas amigos de los canarios, buenas amigos de los timbrados, ya vamos a empezar la temporada de cría 2015. Estamos 15 de febrero, ayer yo les puse los nidos en San Valentín, les puse los nidos y los limpié. Hoy voy a enseñar un truco de cómo prevenir los sácaros en los nidos, muy importante que te pueden morir todos los pichones. Bueno, poca gente lo hace y yo lo voy a explicar cómo lo hago, por ejemplo con esta pascara de aquí, con esta boquerita que es muy bonita. Tiene el nido aquí, ¿no? Pues cojo su nido, le pongo este, por eso tengo los nidos exteriores, le pongo este y yo lo tengo este en la mano rápido y no tengo que perder tiempo metiéndolos dentro. Como vemos ya ha metido ahí un poco de gris y de todo en el nido. Los ácaros se meten por aquí, aniden por aquí, puede arruinarte casi la cría entera y el aviario y la temporada. Le vaciamos lo que tiene. Y yo lo explico aquí, como tenemos aquí, tabernil insecticida spray para echar de los canarios. Este es casero, un insecticida casero, vaya, de cualquier marca, insectonil en polvo. Que con esto no te desacercan. Yo lo voy a hacer con el casero, para que el que no tenga insectonil ni tabernil insecticida lo haga. Lo echamos aquí. Y por fuera, lo dejamos aquí unos 5, 10, 15 minutos que se le vaya el olor fuerte. ¿Qué hacemos con esto? Que cogemos y cuando venga el ácaro y ve aquí que se puede nidar, cuando huela se van. Y no viene ninguno. Y así evitamos los ácaros en los nidos. Además os voy a enseñar otra cosa. Cuando los pájaras no se vais, si vais a poner o no, que tenga el nido puesto, yo lo que le pongo es hojita de periódico. Con esto que hago es ahorro material y cuando tiene el nido, cuando tiene el nido lo mete en el agua de periódico, dentro del nido, y después coge, cuando está le tiro todo al agua y ya le pongo el material bueno, que es el yute, como aquí vemos. Yo tengo aquí también puesto esta. Y otra cosa muy importante, de las bizcocheras. Vemos aquí que tiene aquí las bizcocheras. Vemos aquí que tiene las bizcocheras. Y está haciendo el nido las bizcocheras. Lo vemos aquí. Por todas las bizcocheras, ahora intentad quitarlas, que ya tiene que tener las vitaminas. Nada más ahora se le ponen las bizcocheras cuando tengan las nuevas crías. Y hasta otra, amigos de los canales, hasta otra, amigos de los timbrados, que tengáis buena temporada de cría. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!